la gran fertilidad de las cenizas y la fauna característica del lugar y esto ha repoblado la selva a poca distancia se levanta en nuevas comunidades con ellas la esperanza de que el chichonal esta vez se duerma para siempre y en ese momento cuando estamos haciendo esta reflexión empezamos con el descenso un descenso que a la vez de divertido no deja de ser peligroso un descenso en el cual vamos en cadena todos claro con el peligro constante de que una piedra nos pueda caer encima y vamos en ese momento descendiendo con sumo cuidado como podrán ustedes observar vamos caminando sobre saliendo cosas vamos caminando sobre piedras de un color pardusco propias de piedras del volcán volcán chichonal esto es como hierve el bar salida étudiante américa o divino américa américa es como hierve el bar ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras estamos acá en el centro de la Tierra, estamos recordando que, bueno, cuenta la historia que en los siguientes días, después de que hiciera erupción del volcán Chichonal, continuaron las explosiones y la bruma volcánica se extendió hasta el centro del país. El 4 de abril se presentó una explosión mucho más fuerte y prolongada que la del 28 de marzo. Esta nueva erupción produjo una columna que penetró en la estratosfera. En unos cuantos días la porción más densa de la nube de ceniza circundó el planeta. Llegó a Hawái el 9 de abril, a Japón el 18, al Mar Rojo el 21 y por último el 26 de abril cruza el Océano Atlántico. Y aquí estamos en este momento ya en el centro del volcán Chichonal. Estamos llegando y bueno, tampoco podemos pasar por alto, ver esta maravilla de la naturaleza que es el lago. Un lago que tiene unas dimensiones bastante, bastante grandes, con un color muy característico, que solamente aquí se puede lograr con esta conjugación de los minerales que expide el volcán Chichonal en cada una de sus fumarolas. Y es justamente en el centro del cráter que se encuentra este lago. Este lago que ante los rayos del sol parece, parece una joya. Sus dimensiones son aproximadamente de 500 metros de largo por 300 de ancho y con una profundidad de un metro y medio, que varía de acuerdo con la temporada de estiaje y de lluvias. Su peculiar tonalidad de agua se debe al contenido de minerales, azufre principalmente y al sedimento que es removido continuamente por las fumarolas.